Hola, mi nombre es Giberlin Rangel, productora del canal infantil 123TV. Soy licenciada en comunicación social, egresada de la Universidad Católica Santa Rosa. Llevo aproximadamente cuatro años en este prestigioso canal. Me encargo básicamente de buscar el equipo técnico, buscar las cámaras, de llevar un cronograma de las pautas que se van a realizar durante la semana, durante el mes y durante el año. De buscarle lo que es el refrigerio para el personal técnico y también para los niños que trabajan con nosotros día a día. Trabajar en 123TV para mí ha sido maravilloso. Ha sido mi casa donde me he podido formar para poder llevarles a ustedes lo que pueden ver en pantalla. Niños que me ven en casa, sigan luchando por sus sueños porque sí se hacen realidad. Suscríbete, dale like, comparte y deja tu comentario.